Todo listo para la función, espero no haya comparación Y si intentan hacerme una crítica entiendan que no me importa su opinión Para nada, me pongo arrogante con todos aquellos buenos para nada Que quieren sabérsela todas, pero saben tantos que no saben nada Tripeo en la ola surfeo, me dicen my way de como los noqueo Así de la creo, les doy un paseo, mientras subo el nivel de mis palabretas No hay un sorteo, demen el trofeo, y dejen la envidia que eso se ve feo Y aprendan a hacértelo de una vez, que el favorito de Matrix siempre ha sido Neo Cambio, se dan cuenta como toda pista se ajusta a mi voz El talento que aporto en las escrituras, es otorgada por Dios El flow no se compra, con esto se nace, y así es que se hace Rappiando encima de una pista de grill, sin salir de compase Me grita la base que ya le dé chance porque es muy fácil la domino Se dio cuenta que tengo todo el potencial y que quieren aliarse conmigo Imagino y defino, mientras todas las barras combino Que me quiera apartarme, todo es la música siempre será mi destino Tranquilo, respiren, wow, un poco de aliento Están claro que tengo demasiado flow y el patriarca le mete violento Tranquilo, respiren, wow, un poco de aliento Están claro que tengo demasiado flow y el patriarca le mete violento Wow, están escuchando como va rimando la rima en el ritmo Muchos contenidos distintos de ustedes que hablan lo mismo Que todos se copian, todo lo caquean tan solo por fama Y el fanatismo, una cosa que estar en la onda y otra que caigan en ese sinismo Sin cuidado me tiene que me carregote tan solo por decir la verdad Por ella en la cruz murió Cristo, también por ella me hago crucificado Y todo aquel tiempo es que a mi fracaso le tengo muchas noticias de verdad Tomen asiento y se ponen bien cómodos para que siempre me vea triunfar Y todo el patriarca, su señoría, impresiona ¡Suscríbete!